Señor, dormido me recuerda al amor de mi vida. También él apoya el codo sobre el mar y solo se despierta cuando grito, Señor, Señor, ¿no ves que perecemos? Tiro con fuerza de la vela mientras el viento la raja, acercándome al agua entre súplicas, cubriéndome la cara, cegado por las olas. Y el agua me responde con su ritmo acostumbrado. No tiene encuadre ni hondura el mar en la tormenta. Profundamente sueña mi amor con la costumbre primera de los besos, pero mi cuerpo cruje y tiembla y se encadena. Náufrago de mí, apenas velo tu cuerpo descansando sobre el buque. Señor, dormido me recuerda la traición y su misterio, también su rapidez. Como atraviesa el cielo una gaviota, como otra se detiene y blandamente se posa sobre el mar, ávida, imparable, decide su muerte, hambrienta de dolor, se hunde y se redime. Y pronto tu voz desde la sal a la sal, pronto tu mano desde mi cuerpo a mi cuerpo, calmarán los mares, susurrando en Galilea. Y como ese otro día, serás tú el amado, el predilecto, y por ti se salvará el templo. Y el mar que deseo, bravo y puro, estará disponible por ti, por ti, y vendrá como un relámpago en silencio. Pero ahora duermes, amor de mi vida, aún mi voz no ha podido despertarte. Y yo vigilo las arcias y pregunto, ¿cómo no tengo fe si tan inmensa es tu belleza?